¡Buenos días, chicas, chicos! ¿Qué tal? Hoy es 19 de diciembre y son las 9 y media de la mañana. Hoy, Julia se ha despertado un poquito antes y todo ha ido fluido. La verdad es que se ha despertado muy bien, muy contenta, se ha tomado el bivis, ella la guarde súper contenta. Lo que pasa es que tenemos un día hoy muy gris. Y va a llover en breve, está súper nublado el día y llueve camino del trabajo. Así que, bueno, comenzamos el día a tope y con un súper rojazo. Bueno, chicas, actualización del pelo. Ayer os comentaba las primeras impresiones de cómo me había ido con la pastillita de Laboratories Valker, que es un champú en pastilla. Y tengo que deciros que la verdad que hoy me siento el pelo súper limpio. Que eso, el primer día de habermelo lavado, por ejemplo, con el de Fresley Cosmetics, no me pasa. Y con este, la verdad, es que estoy bastante contenta. También deciros que en el vídeo que os había dicho que había recibido la pastillita, os había dejado el enlace de donde lo podéis comprar, que lo había encontrado en Amazon. Y ya estuve mirando algunas opiniones. Y la verdad es que vi algunas opiniones negativas. Que hoy, después de haberlo probado, no le encuentro sentido. Porque la verdad, yo estoy bastante contenta. No me pica nada la cabeza, no tengo picores. Me siento el pelo con volumen. Me lo siento bonito, me lo siento suave. Me lo siento, ya os digo, súper limpio. Así que, no sé, no lo encuentro la crítica negativa, la verdad. Así que, por mi parte, queda bastante recomendado con estas primeras impresiones. Y a mí me está gustando, la verdad. Y ya os digo, como estoy en un proceso de intentar espaciar los lavados, y de momento, el principio fue durillo, la verdad. Pero la verdad es que mi pelo ya es como que se está terminando de acostumbrar. Y lo agradezco muchísimo. Estoy ahora lavándome el pelo un día sí, un día no. Y lo llevo súper bien. Así que, no continuaba este tipo de prácticas. Porque cuando, por ejemplo, me envían productos de este tipo, se me acaban. Y sinceramente, me da un montón de pereza tener que pedir un producto en concreto, que me cuesta gastos de envío y demás, a la página en cuestión. Pero, habiendo encontrado la pastilla esta en Amazon, yo que soy Prime, pues la verdad es que creo que voy a continuar utilizándolo después de que se me acabe. Cambiando de tema, he recibido un paquetito. Este lo he comprado yo, ¿vale? Y esto os voy a enseñar lo que es. Lo vamos a abrir. Y vamos a ver qué es. Vienen un paquete misterioso. O sea... Esto... Es que os voy a contar. Os voy a poner en situación. Ya habéis visto que últimamente estoy como muy... Muy concienciada a cuidarme a mi rutina facial, ¿no? Y yo llevo un tiempo viendo, por las redes y todo, este aparatito. Y le tenía el ojo echado. Y no sé ayer... Eso, como ahora tengo la piel tan seca, no sé por qué, pues... Me apetecía tener un atomizador facial, ¿vale? Me metí en Amazon, porque Amazon es un poco mi perdición. Y encontré este, que estaba súper bien de precio y tenía unas reseñas súper, súper buenas. Así que me decidí. Se llama Nanometer Sprite. Y es así. Mirad, este es el tamaño de la cajeta. Es súper pequeño. Y... Vamos a verlo. Vale, viene un cablecito, minusculencio total. O sea, súper pequeño. O sea, esto es que es muy pequeño. Mirad, es súper cortito. O sea, que el aparatito hay que cargarlo, ¿vale? Y este es el aparato... El aparato en cuestión. O sea, esto es lo más sencillo del mundo. Mirad. Súper pequeño. O sea, mirad mi mano. Y mirad el aparatito. Y viene con unas pequeñas instrucciones. ¿Vale? Es por si... Es como una especie de... Si no estás contento o algo así. Vale. Voy a darle al botón a ver si tiene batería. Sí. Sí tiene. Pues vamos a aprovechar... A ver cómo es esto. Aquí. Ah, vale. Para abrir, solo hay que girar. Mirad. ¿Veis? Y le vamos a echar agüita. El depósito es bastante pequeñito, pero bueno, para rociarnos la piel. ¿A poco necesitamos una botella de 5 litros? Y vamos a ver cómo funciona. Oh, estoy nerviosa. O sea, para que se encienda hay que darle dos veces seguida, ¿vale? Oh. Oh. Uy, qué agradable. Me encanta. Oh. Me flipa. Uy, qué agradable, por favor. Venga, hasta luego. Me iré gozándolo. Cómo me flipa. Uy, uy, uy. A ver, ¿ve esto este brillo facial? Claro, es agua. Pero es que lo esparce de una manera tan sutil que, claro, yo pensando mientras esto me llega... Yo lo compré y hasta que me estaba llegando digo, ¿verdad? No eres una tontería lo que has hecho. Porque un spray de estos normales de toda la vida de... Pues es lo mismo. No. No es lo mismo. Uy, por Dios, me encanta. Mira, 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 mira que brillo, mira que brillo la piel. O sea, es que no notas que te esté cayendo agua. Es como una leve brisita. Madre mía, me flipa. Qué guay. Me encanta. Me gusta mucho. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Cosas importantes. Creo que, por ejemplo, yo ya os he enseñado que en casa, cuando me ducho, al salir, tengo unas aguas como con esencias de cosas, ¿no? Ácido hialurónico y demás. Creo que esas aguas las voy a echar aquí. Me encanta, me encanta la idea. Ostras. Y además, no me ha costado... Era el más barato que había, la verdad. Yo no me iba a gastar 200. Había uno que costaba... Los normales eran de 12 euros para arriba. Y este me ha costado 6,90 euros o algo así. Me encanta. Es que mirad qué chorrito, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a hacer más caca. Y que va. Me encanta. ¡Uf! Dios, cómo me gusta. Además, esto también lo he visto a los maquilladores, sobre todo el Mr. Daniel Makeup, que es el dueño de NABLA. Tiene en su cuenta, cuando empieza los maquillajes, aplica la base de maquillaje y rocía a la modelo con un atomizador de hecho. O sea, que esto también lo que hace es que fija el maquillaje a la par que lo hidrata. Hola, me encanta, ¿vale? Me encantas. Tú y yo vamos a ser grandes amigas o amigos, lo que tú quieras. ¡Oh, me encanta! Bueno, chicas, pues son las 1 y 9 minutos. Y ya he terminado de editar las fotos de la sesión de María. Así que estoy feliz porque creo que esta tarde... A ver, voy a mirar el bullet a ver si me cuelo. No, esta tarde voy a empezar a hacer, finalmente, maquillajes navideños para Instagram. Así que la propuesta la voy a tener allí. En principio voy a empezar por uno. Si veo que me va bien, que lo hago rapidito, que lo puedo subir bien, iré haciendo más porque tengo 4 paletas ahí, ¿vale? Por estrenar. Así que intentaré hacer un maquillaje con cada paletita, pero en principio vais a tener uno de momento en Instagram. Así que es un buen momento para decirte a ti que me estás viendo y que no tienes Instagram o que no me sigues, pues sugerirte que pases por mi Instagram y que me sigas. Y que no te pierdas mis ideas mentales plasmadas en Instagram, ¿vale? Y nada, que voy a ver qué cositas me faltan por ticar en el bullet journal y me voy para casa. Chicas, ya estoy en casa, son las 2 y 29 del mediodía y la comida está a punto de terminar, le falta 1 minuto y 10 segundos. Y tengo en la varoma puesta hoy trucha al vapor y estoy haciendo en la vitrocerámica, estoy cociendo unos edamames que van a ir de acompañamiento para el pescado. Y nada, ese es el menú de hoy. ¿Qué os parece? A mí es que la trucha me encanta. Y como en Mercadona venden la bandejita con el filetito ya limpio, abierto y todo, pues la verdad es que es súper bien porque lo pones ahí en la varoma, 20 minutitos y está hecho. Y a mí es que la comida al vapor me encanta. Os va a parecer que soy una sosa con lo que a mí me gusta comer, pero es que a mí la... Por ejemplo, las cosas a la plancha, la fritanga y todo eso, a mí no me gusta. Nada más que el olor me repugna. Entonces todo lo que es al vapor me encanta porque ahí no hay frito, ni nada, ni aceites, ni nada. Y es que me gusta mucho, me gusta mucho. Ay, chicas, acabo de llegar al estudio y está empezando a chispear. Iba cargada de basura, porque yo no sé en vuestras casas, pero en mi casa día sí día también hay basura. Yo no sé cómo hacemos, la verdad. Y ha sido llegar y ver a mi nuevo amigo. Si os digo que me ha estado encantando, que llevo toda la mañana echándome, pues lo creéis, ¿verdad? Es como tener spa en tu cara. Me gustaría también que tuviera un botón que dijera, bruma fría, bruma caliente. Porque esta brumita, ¿sabéis? En caliente. Me lo he echado esta mañana un montón y mirad todavía lo que le queda. A pesar de que el depósito es súper pequeñito, porque mirad, mi dedo es súper pequeñito, pero claro, como sale una bruma tan suavita, pues tarda, o sea, tarda mucho en gastarse. Y otra cosa que me llama la atención es que en principio se supone que todas las cosas nuevas que recibe hay que darle una primera carga y este viene con batería, o sea, le estoy gastando la batería que traía. Mirad. Este iluminador de agua. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad, mirad qué brillo de agua, por favor. Es como un iluminador facial. Es súper maravilloso. O sea, yo quiero estar todo el día echándome esto. Me encanta mucho. De hecho, ya he estado pensando, digo, ¿y si me compro uno para aquí y otro para casa? Que esto me está flipando. Es que me gustó mucho. Muchísimo. Mirad, mirad, chicas. Si es que no se puede planear nada, ¿sabéis? Yo esta tarde tenía planeado... ...empezar a grabar los vídeos de mi cap para Navidad. ¿Qué pasa? Que cuando uno planea una cosa, pues no sale. Y entonces cuando estaba buscando un poco de inspiración para ver qué es lo que iba a hacer, ha llegado el señor técnico de aquí del Coworking para arreglarme la impresora porque era imposible que yo imprimiera. Hiciera lo que hiciera, nunca imprimía. Bueno, entonces me la he estado arreglando y ya por fin puedo imprimir. Pero son las seis menos cuarto de la tarde, ¿sabéis? Desde las cuatro que estoy aquí en el estudio, ha estado el hombre aquí. Entonces, pues, cero ganas ahora de quitarme el poco maquillaje que tengo, volvérmelo a poner y maquillarme como una puerta para irme a mi casa maquillada como una puerta. Además es que cuando veo que me queda así tan poquito tiempo me estreso. Y ya no hago las cosas bien. Entonces, creo que lo voy a hacer mañana por la mañana. Pero claro, mañana por la mañana yo ya tengo otros planes, ¿sabéis? Entonces, chicos, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, mañana, sea como sea, lo voy a hacer. ¿Qué os parece? Esa es la actitud. Mañana, sea como sea, lo voy a hacer y punto. Y ya. Y ahora pues me voy a hacer un poco de papeleo. Que tampoco eran mis planes hoy, no tengo el cuerpo yo hecho a papeleo. Pero, pues, lo que toca. Bueno, 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 pues me voy a trabajar un poquito. Bueno, chicas, son las 6 y 23 de la tarde. Y finalmente, pues eso, me he puesto a hacer un poco de papeleo. Estoy ahí ya como un poco visualizando el próximo año, ¿vale? Para el tema del marketing y demás aquí en el estudio. Y estoy escuchando de llover lo más grande, ¿vale? Está cayendo fuertecito ya. Son eso, las 6 y 24 minutos. Y voy a mirar el tiempo para ver cuándo va a descansar un poquito para irme. Porque esto cierra, cierra, cierra. Esto cierra a las 7 y no quiero que me pille la tromba importante de agua. Así que, pues eso, que voy a informarme del tiempo. Bueno, chicas, estoy en casa ya. Y he estado un ratito con Julia porque cuando he llegado estaba arriba que el padre la iba a cambiar. Porque, a ver, tiene mucho piso en el pañal. Entonces, ya aprovechamos. Con mi bolita. Con mi cariño. Y estamos aquí que vamos a recoger un poco el salón, ¿verdad? Y Julia, ¿quiere pintar? Quiero. Sí, quiere pintar, ¿que sí? A ver cómo pintas tú. A mí. ¿Qué color te gusta a ti? Pinta. ¿Qué pinto? Pinta. ¿Aquí? ¿Pinta? Mira. Julia. Ah, ¿se pintó un corazón? Venga, un corazón. Un corazón verde. Voy a poner aquí el corazón porque... Verde. Verde. Mira qué corazón muy bonito. ¿Que lo vas a pintar de rojo? Venga, píntalo ahí de rojo. ¿Tu color favorito es el rojo o el verde? Mami. ¿Qué? ¿Lo coloreas? ¿Lo pinto yo? Venga, vamos a pintarlo. Venga. Puntas. Mira, mira qué bonito es el color. Uh, me encanta el rojo, ¿eh? ¿Sabes que el rojo es mi favorito? Mucho tiempo fue el verde. Sí, pero ahora el rojo es mi favorito. Me gusta mucho. Y yo te compro ropa roja porque a mí me gusta el rojo. Rojo, rojo, rojo. Más. ¿Quieres que hagamos una nube? ¿Hacemos una nube? ¿O un sol? ¿Pintamos un sol? Venga, un sol. Un sol amarillo, ¿vale? Amarillo. Amarillo. Mira, el sol es amarillo. Y es un círculo. Amarillo. Y tiene rayos. ¿Ves? Un sol tiene rayos. ¿Te lo pasas bien conmigo, Julia? ¿Sí? Sí, qué bien, vale. Me montó. Yo me lo paso muy bien contigo, cariño. ¿Y yo? Un sol. Venga, ahora una nube. Vamos a pintar... ¿Este qué color? Negro. Vamos a pintar la nube morada. Porque no tenemos azul. Morada. Morada, ¿vale? Venga, una nube. La nube es... Es como una flor, pero aún alargada. Muy cariño. ¿Sol? ¡Sol! ¡Muy bien! Muy bien. Nosotras íbamos a recoger el salón, ¿no? Sí, sol. ¿Y íbamos a recoger el salón? ¿Qué cariño? ¿Te gusta a ti el color morado? ¿Sí? ¿Es muy bonito? Sí. Este es muy bonito. Este es morado. Qué cariño. ¿Tú le has dicho a las niñas que te vas a pedir para Papá Noel? Dile, me voy a pedir, chicas, un libro para pintar. ¿A que te va a pedir un libro para pintar y colorear? ¿Eh? ¿Guardamos ya? Sí, Romeo está ahí. Bueno, chicas. Bueno. Estoy en casa. No sabe lo que me ha pasado. Lo que nos ha pasado. Que iba a entrar, tengo la cara roja porque he salido de la ducha y he estado en mi momento facial, ¿sabéis? Entonces la tengo roja. Entonces la tengo roja y he entrado en el baño. Pues eso. Que he entrado a ducharme y he entrado al baño porque nosotros tenemos la luz aquí dentro. Entonces al entrar todavía no había encendido la luz. Y en el techo he visto de esa rajita de ahí. A ver, justo de esa rajita de ahí, del techo, salir luz. De hecho, voy a apagar la luz. ¿Veis ahí? Sale luz. Sale luz del falso techo. Cosa que no nos ha pasado nunca, ¿vale? Y claro, como la niña está abajo, he llamado a Paco a ver si sabía qué era. Y él no sabe lo que es. Y claro, ¿qué cosa puede dar luz en un falso techo? Una bombilla o algún aparato que tenga bombilla. Y nosotros no hemos metido nada y estoy súper rayada. Y quiero saber qué es. Así que he cogido la escalera y voy a mirar qué es porque es que estoy súper rayada. No sé qué es lo que hay ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedito! Espero no encontrarme nada extraño. Pues es una luz súper potente que no consigo ver. Así que voy a coger la cámara y vais a ser vosotras las primeras que veáis qué es eso. Dios, tengo miedo, ¿sabéis? O sea, es que no consigo ver. O sea, es una bombilla. ¿Y quién ha puesto esa bombilla ahí? ¡Ustras! Es una bombilla. ¡Qué fuerte! ¿Y se ha encendido ahora? Yo... Yo estoy flipando. ¿Qué hace esa bombilla ahí? O sea, es que yo siempre entro al baño a oscura y nunca he visto esa luz ahí. Y no sé por qué hoy está encendida. Tengo muchas dudas. Bueno, chicas, pues ya ha terminado de cenar Julia, se ha ido para arriba y Paco ya ha mirado qué es lo que era esa bombilla. Por lo visto, no sé por qué, hay un interruptor que enciende y apaga esa bombilla que estaba ahí oculta y que nunca jamás se había encendido. Y ha dado la casualidad de que ahora se ha encendido. O sea, es muy fuerte. Y da la casualidad también que esa luz es la del espejo del lavabo. Que la habían metido dentro del falso techo y no la habían sacado para afuera. Y yo ahí ya, imaginando que habían entrado por la ventana y no habían puesto una cámara. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! Bueno, nada, que son las nueve en punto y Julia está arriba con el padre leyendo un cuento. Yo acabo de hablar con mi madre y con mi hermana por videollamada y voy a ponerme a hacer la cena. Así que voy a aprovechar para cerrar el vlog aquí. Creo que hoy el día ha sido cortito el vlog. Ah, a informaros de que ya está lloviendo fuertecito, ¿vale? Así que eso, bien. Y nada, eso, que voy a cerrar aquí el vlog. Que os mando muchos besos, muchísimos. Atropecientos mil millones de besos. Y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. ¡Hasta mañana!